¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Google Drive. En esta ocasión vamos a ver lo que siempre me han preguntado, ¿cómo podemos trabajar con Google Documents o los documentos de Google? Entonces el tema que vamos a ver es usar Google Documents o usar documentos de Google. Nuestro video es el número 13. Nos encontramos aquí en pantalla en nuestro Google Drive y esto es lo que vimos anteriormente. Acuérdense que podemos verlo de varias maneras con la cuadrícula. Podemos verlo así. Recuerden que este es del lado izquierdo abajo. Es lo último que hicimos. Una plantilla, se acordarán ustedes. Y aquí en mi unidad tenemos nuestras fotos y tenemos nuestras subcarpetas. Esto se los muestro para que no se les olvide. Muy bien, vamos a crear un nuevo documento. ¿Dónde creamos el nuevo documento? Aquí dice el signo de más en colores. Dice nuevo. Le hacemos clic y vamos a ir a documentos de Google. Como podrán ver hay una flechita. Tienen que esperar a que aparezca. Puede ser un documento en blanco o desde una plantilla. También podemos hacer hojas de cálculo. Presentaciones de Google. Vean ustedes cuántas podemos hacer. Y todas estas demás documentos que podemos crear. Por ahora vamos a ver lo que es el documento en blanco que vamos a llenar. En el próximo tutorial veremos una hoja de cálculo. Entonces nos vamos a documentos de Google y ponemos documento en blanco. Se abre esto como cualquier, como les decía yo, procesador de texto. Y vamos a poner un título. Y vamos a poner, por ejemplo, conociendo Panamá. Vamos a poner cualquiera, ¿verdad? Conociendo Panamá. Muy bien. Ya está guardado, como habrán visto. Y podemos empezar. Podemos empezar ya sea escribiendo y que tenemos todos los elementos para hacer un escrito. O podemos copiar. En mi caso yo ya creé una parte para no hacer tan tardado el tutorial. Y nada más es copiar y pegar. Voy al cursor. Hago clic derecho y pongo pegar. O el comando de comando V o control V. Le hacemos clic. Vean ustedes. Y ya aparece una descripción de lo que es Panamá. También aparece subrayado como cualquier procesador de texto. Si está mal escrito o bien escrito algo. Es igual. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? También podemos poner un título. Podemos poner aquí arriba. O podemos poner este. Señalarlo. Fíjense ustedes. Y me puedo ir aquí a donde dice texto normal. Y puedo poner todos estos. Subtítulo. Título. Vean ustedes. Vamos a aplicar este. Y vean cómo crece todo el renglón. Pero yo no quiero que crezca todo el renglón. Quiero que crezca nada más la palabra Panamá. Entonces pongo comando Z. Control Z. Para regresarme. Y entonces lo que podemos hacer es darle un espacio. Y poner acá situación del lugar. Muy bien. Y aquí sí puedo subrayarlo. Irme aquí donde dice texto normal y poner título. Y poner aplicar título. Situación del lugar. Ahí tienen ustedes. Si la letra la vemos muy grande. La podemos señalar. ¿Verdad? Y podemos bajarle por ejemplo a un subtítulo. Vean cómo ya cambió. Vean ustedes. O podemos también cambiar el tipo de letra. Lo puedo señalar. Y por ejemplo poner otro tipo de letra. Vamos a poner esta por ejemplo. Vean ustedes. Puedo hacerla más grande. Aquí está. Vean. Aquí se hizo más pequeña. Le ponemos 36. Ahí tienen ustedes. Vamos a bajar un poquito. Es muy grande. Ahí está. Ahí tienen ustedes. Les estoy tratando de mostrar todo lo que podemos hacer. Si la letra del párrafo que pusimos la vemos muy chica. También podemos ir. Es a Arial. Como podrán ver. Y del 9. Podemos pasar al 11. Y vean ustedes cómo va cambiando. En este punto podemos hacerlo negrita. Podemos hacer la cursiva. Vamos a señalar esta para que ustedes vean. La voy a poner cursiva. Vean ustedes cómo cambia. Podemos subrayarla. Vean ustedes todo lo que podemos hacer. Inclusive podemos el párrafo. Vean ustedes cómo está hacia la izquierda. Podemos ponerlo en el centro. O podemos tener todas estas opciones que aparecen. Les quiero mostrar. Por ejemplo. Puedo señalar todo esto. Y ponerlo en el centro. Vean cómo cambia. O se va del lado derecho. O se distribuye en toda la página. Voy a ponerlo del lado izquierdo porque quiero mostrarles otras opciones. Muy bien. Quiero poner otra situación de este lugar. Entonces doy un espacio. Y voy a poner también qué lugares se pueden ver ahí. Entonces vamos a poner lugares por conocer. A ver. Lugar para conocer. Vamos a poner dos puntos. Entonces los señalamos. Nos vamos a texto. Ponemos como subtítulo. Ahí tienen ustedes. Lugares para conocer. Damos un espacio. Y pego los lugares. Ahí tengo todos estos lugares. Pero fíjense. Miren eso. Ahora documentos, correcciones gramaticales que aparecen subrayadas en azul. Es lo que les decía yo de correcciones de las palabras. Como aparece aquí en Vera. Que es un lugar en Panamá. ¿Verdad? Pero el procesador lo está considerando. ¿Verdad? Que no está correcto. Voy a señalar todo esto. Y puedo ponerlas. Vean ustedes. Arriba donde está mi mouse. Está en el centro. Puedo ponerlo hacia la izquierda. Vean ustedes. Lugares para conocer. Y además quería yo mostrarles que puedo hacer esto. Puedo numerarlo. O puedo ponerle puntitos o viñetas. Vean ustedes. Miren como va cambiando mi documento. Perfectamente. Ahora bien. También podemos poner una fotografía. ¿Cómo hacemos esto? Me voy a ir hasta el final. Vamos a ponerlo. Vamos a ponernos aquí. Entonces me voy a ir a insertar. Hacemos clic. Y quiero una imagen. Podemos ponerla de una que subimos al ordenador a nuestra computadora. O buscar una en la web. En Google Drive. En fotos. O por medio de una URL. O en cámara. Vamos a buscar una que tengamos aquí en Google Drive. Entonces hacemos clic. Y nos aparecen del lado derecho todas las fotografías que tenemos. Fíjense ustedes. Y en este caso. Esta de aquí. Donde está mi mouse. Es Panamá. Entonces lo que debemos hacer. Es señalarla. Fíjense que estos documentos que les estoy mostrando. Estas fotos. Están ya en Google Drive. Entonces se fijan ustedes. Que fácil es trabajar. Solo con Google Drive. Y que tengamos una conexión a internet. Muy bien. Entonces ponemos insertar. Vean ustedes. Y se inserta lo que es la fotografía. Si la fotografía la vemos muy grande. La podemos señalar. Vean ustedes como aparecen puntos sobre ella. Y la podemos hacer más pequeña. Fíjense ustedes. Y acá nos marca. Si queremos que abarque parte de la escritura. Podemos ponerla aquí. Vean ustedes. O podemos ponerla aquí. Y seguiría abajo. Como nosotros querramos. Podemos mover el texto. Podemos ponerla en opción. Posición fija. Vean ustedes. O podemos ponerla en opciones de posición. Y podemos ver aquí. Los diseños rápidos. Vean ustedes aquí. Le voy a poner arriba a la izquierda. Y vean como cambia. Como se va hacia arriba. Lo voy a poner aquí. Y vean donde se va. Se va en el centro. Si lo pongo aquí. Se va de lado. Entonces. Podemos hacer lo que nosotros querramos. Vean cuanta cosa podemos lograr. Vamos a ponerla aquí. Creo que estaría bien ahí. Muy bien. Si quiero dejarlo ahí. Hago clic. Y vean ustedes. Lugares para conocer. También podemos señalarla en cualquier momento. Y podemos cambiarlo. Vamos a ponerla por ejemplo. Vamos a ponerla aquí. O podemos. Si. Vamos a ponerla aquí. Vean como cambia. Y voy a ponerlo aquí. También podemos hacerlo un poquito más grande. Eso no es problema. Ahí tienen ustedes. Para que se vea bien la foto. Hacemos clic. Y ahí tienes. Situación del lugar. Panamá. Donde está situado. Lugares por conocer. Y aparecería la fotografía de Panamá. Fíjense lo sencillo que es hacer un documento con Google Documents. Con todas las. He usado todo lo que tengo en Google Drive. Inclusive una fotografía. Quería mostrarles también. Que aquí en esta parte. Podemos intercalar el. La foto con los escritos. Vamos a hacer. Ajustar texto. Vean como se pasa del lado derecho. Se divide. Puedo ponerlo aquí. Intercalado. Vean como aparece. Aparece. Aparece de esta dirección. O. Mandarlo hacia la izquierda. Vean ustedes. Yo creo que lo dejaría. De esta manera. Creo que es la mejor forma. Aunque aparece aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí aparecería. Dividido. Aquí aparecería. Vamos a ponerlo. Acá está intercalado. Vamos a cambiarlo de lugar. Vamos a ponerlo aquí. Y lo quiero poner. Vamos a moverlo. Para que ustedes vean. Que se puede mover. Aquí. Y me voy a ir. A esta parte. Aquí. Yo creo que aquí. Estaría bien. Mi escrito. Perfectamente. Vamos a ver. Las otras. Formas. Que podemos. Continuar. Con nuestro documento. Entre las herramientas. Podemos ver. Ortografía y gramática. Contar palabras. Vean. Explorar. Inclusive. Traducir un documento. Si este documento. Verdad. Viene en otro idioma. Fíjense lo fabuloso. Que es esto. Además. Quiero mostrarles. Otra situación. Le voy a dar. A traducir. Documento. Y también. Puedo. Cambiarlo de idioma. Fíjense. Lo fabuloso. Elige un idioma. Hago clic. Y puedo ponerlo. En el que yo quiera. Vamos a ponerlo. En que será. En japonés. Pues no. No conozco mucho. De japonés. Lo pondría yo. En inglés. Y para buscar. Inglés. Acá. Debe estar. Acá está. Inglés. Le voy a hacer clic. Y le voy a poner. Traducir. Le voy a hacer clic. Ahí tienen ustedes. Cómo está trabajando. Y. Vean ustedes. Cómo ya lo puso. Todo. En inglés. Vean ustedes. Fabuloso. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense ustedes. Que ahora se ha creado. Una nueva pestaña arriba. Que dice. Copia de traducción. Vean ustedes. Y acá está el otro. De. Conociendo Panamá. O sea. Que ya tengo dos documentos. Uno en español. Y uno en inglés. Y si yo lo hubiera hecho. En francés. Y en chino. Como vimos. O en japonés. Tendríamos. Uno a uno. Diferentes documentos. Voy a cerrarlos. Para que ustedes vean. Vamos a cerrarlos. Ahí tienen ustedes. Aquí están. Los dos documentos. Voy a cambiar de vista. Vamos a cambiar de vista. Y vean ustedes. Voy a refrescar. Y aquí está. Conociendo Panamá. Y copia. Traducida. De Conociendo Panamá. Si yo le doy. Doble clic. Aparece en español. Lo voy a regresar. Y si le doy. Doble clic a este. Aparece. En inglés. También quiero mostrarles. Que ambos documentos. Como fueron hechos. En Google Documents. No pesan nada. Vean ustedes. Del lado derecho. Como no pesa. Ninguno de ellos. Porque si yo me voy. A cualquier otro documento. De textos. Vean como aparece. Todos. Los que tienen peso. Me voy a regresar. Para que ustedes vean. Donde nos encontrábamos. Aquí. Y voy a poner. Este. Y este. En la carpeta de texto. Entonces los traslado. Ahí está. Dice dos. Lo ponemos. Ya están en texto. Le doy doble clic. Y fíjense ustedes. Y aquí. Ya tenemos. Los dos. Vean ustedes. Conociendo Panamá. Y copia traducida. En Panamá. Todos. Tienen peso. Vean lo del lado derecho. Con excepción. De estos dos. Que no tienen ningún peso. Y aquel que también. Cambiamos a Google Documents. Que teníamos. Que lo subimos. Lo podrán ver. En los tutoriales anteriores. Donde un documento. Lo subimos de la computadora. Después lo convertimos. En Google Documents. Y tampoco pesa nada. Le cambiamos el nombre. También aquí. Y tampoco pesa nada. Vean la conveniencia. De hacer documentos. En Google. No pesa nada. Y siempre vamos a tener. Mucho espacio. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscribanse. En nuestro siguiente tutorial. Vamos a ver. Hojas de cálculo. Este será. Nuestro tutorial. Número 14. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.